CAPÍTULO XV SOLITARIO A Parsiva le parecía este año sesenta y siete muy, pero muy intrigante. Observaba a la gente, sus vestidos, su habla, sus comportamientos, sus hábitos, sus costumbres. Todo era nuevo para él, tan distinto de sus experiencias vividas en Soltane. Distinguía perfectamente a los veraneantes del interior, que buscaban el frescor marítimo, huyendo de los calores estivales. Pero hubo otro tipo de personajes, los que buscaban la diversión, acudiendo a los sitios donde hay movida. Entre ellos, unos que se parecían mucho a los pitnicks de su encuentro en Soltane. Otros se vestían de un modo algo extravagante, y sus vehículos preferidos eran los scooters. Su referencia era Swinging Camelot con su Carnivation. No eran muy amigos de los rockers, que se ataviaron preferiblemente con vaqueros o cuero negro y solían desplazarse mediante unas motocicletas tremendamente ruidosas. Pero los que más le llamaron la atención eran unos jóvenes que lucían kaftanes o prendas de tipo asiático-oriental. A aquellas les encantaban las varillas de incienso. Hablaban sin cesar de amor y felicidad, igual como los que Parcival había visto en el Nirvana Lounge. A pesar de todas estas impresiones y pensamientos, nuestra protagonista no se encontraba en este lugar para un estudio sociológico. Él tenía que encontrar un sitio para tocar su batería. Todavía faltaban unas horas hasta la apertura de las salas. Así, se sentó en una mesita, escuchando a dos jóvenes rubios, Buscavidas del Norte, con sus guitarras. ¡Gracias! 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 Pero manos a la obra y seguir de local en local. Y menos mal. En el segundo pub, tocaba un grupo de beat y su baterista estaba de baja por un problema de estómago. Así las cosas. Contrataron Parzival exclusivamente para esta noche. ¡Gracias! 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 Tampoco le convenció esta música británica tipo Camelot. El gusano de la libertad chalcística empezó a hacer estragos. El día siguiente, otra vez a la búsqueda de su fortuna, con el resultado que todos ya tenían programada la temporada. Los unos con folk, otros con blues o con rock'n'roll, mas nadie con jazz. Un espectáculo en la plaza céntrica llamó su atención. Un grupo africano exhibía su arte percusivo dentro de la programación del festival Coros y Danzas del Mundo. ¡Gracias! 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 Les parecía interesantísima la idea de hacer música únicamente con tambores. Obviamente, otros instrumentos no hacían falta. Pensativo, se largó Parzival. Tenía que inventarse algo. Necesitaba unos ingressos. Solamente del arte y del aire no se pude vivir. ¿Tambores? ¿Solitario? ¿Show? ¿No había visto carteles en unas discotecas anunciando espectáculos de mimos, de malabaristas, de magos, de hipnotizadores? ¿Y si les vende un show de batería y percusión? ¡Tendría que probarlo! La idea concebida y la decisión tomada, Parzival reemprendió su pesquisa. La primera discoteca que encontró se llamaba Macumba. Le parecía idónea por su nombre africano. Entró y expuso su propuesta de un show de batería en solitario. Menos mal que el dueño estaba buscando algo para atraer al público. Creo que podría ser una cosa interesante. No es un espectáculo corriente. Precisamente por esta razón puede funcionar. Vente mañana por la tarde. Vas a hacer dos pases de una media hora con una pausa entre ellos. Al día siguiente ya colgaban carteles por toda la urbanización con el letrero. El Diablo Rojo con su show de batería africana. Esta noche en Macumba.